La luna La luna Que las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré No lloraré, no lloraré, no lloraré No lloraré, no lloraré Porque sé que tú estás junto a mí No lloraré, no lloraré, no lloraré No lloraré, no lloraré, no lloraré No lloraré, no lloraré No lloraré, no lloraré And all in, all in stand by me, oh stand, by me, oh stand Junto a mi, junto a mi And all in, all in stand by me, oh stand, by me, oh stand Junto a mi, junto a mi Come on Swag, too strong What's my name? Royce And all in, all in stand by me Oh stand by me, oh stand, by me, oh stand Junto a mi, junto a mi Junto a mi